Levantar la cosecha trabajando fuerte y buenos resultados Conozco bien de la siembra, no fue algo de suerte que se dé el arado Te puso buenas semillas y sabe de tierras, seguro se le dan frutos Los que conocen mi vida confirman y afirman Que hombres como yo no hay muchos